¿Cuándo es época de poda? Sí, estamos en plena época de poda invernal, poda de reposo, que empezó hace muy poquito. Hay dos periodos en el año en el que se podan. Uno que es este que acaba de comenzar, que es donde se hacen las tareas más intensas en el arbolado. O sea, se saca más material para adecuar el árbol al formato de la ciudad, para vivir en armonía con nuestros árboles. Y después hay otro periodo que coincide con la época de primavera-verano, que se llama poda verde, que es cuando se hacen retoques al arbolado. Se van sacando ramas secas, ramas que están duplicadas, se despejan las luminarias. Es una poda de menor intensidad. Es decir, que hay dos periodos en que los árboles descansan y dos periodos en que los árboles se podan. Este es el de mayor intensidad. Estamos hablando de arbolado público. ¿Cuántos árboles, concretamente, necesitan la intervención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en base al relevamiento que tienen, además? Sí, bueno, estamos en el segundo año de un plan quinquenal que pretende dar, como lo indica en cinco años, el recorrido de toda la ciudad. O sea, interviniendo 70.000 árboles cada año para, digamos, hacer lo que tengan que hacersele a los árboles. Eso no significa que todos los árboles van a ser podados, sino que hay una inspección, van los inspectores que son todos profesionales. Hay un convenio que se hizo con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Agronomía, en la cual hay 115 inspectores, cada uno con su cuadrilla, que previamente a la intervención del arbolado recorren los corredores, que llamamos así los corredores, a las calles, indican qué tareas hay que hacerles y después acompañan a las cuadrillas para verificar y supervisar las tareas de poda. Entonces el vecino dice, acá tengo ganas de plantar un árbol en mi vereda. O dice, no, esto ya me cansé, lo quiero podar yo, ya que estoy podando el jardín, si tiene una casa, no estoy hablando de una deficiencia de apartamento. ¿Qué pasa con ese vecino? ¿Qué hay que decirle? Que manifieste su deseo ante la comuna, o que nos llame por el 147, que pida lo que necesita para el arbolado, pero que no lo haga él. Porque si lo hace él, primero hay que saber podar, los únicos que pueden podar son las comunas a través de sus empresas, y si quieren plantar algo, tenemos que plantar algo acorde a un plan maestro que tiene la ciudad, para que no empiecen a aparecer, digamos, especies que no son aptas para el arbolado. ¿Cómo cuáles? A ver. Como por ejemplo el ficus benjamina. Ay, ay, ay. Bueno, pero ahí tenemos un enemigo silencioso de las veredas. Es un enemigo silencioso de las veredas, exactamente, y hay muchísimos, y eso viene un poco porque es el arbolito que encontramos en el vivero, es una planta interior muy linda, hasta que crece, 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 crece. Crece como un árbol, ¿eh? Es que crece, es un árbol, tenemos... ¿Es un árbol qué es? Es un árbol, es un árbol que en estos momentos tenemos ejemplares registrados de más de 15 metros de altura, y sigue creciendo, porque son jóvenes, y las raíces buscan los pluviales, destruyen las veredas, nos da sombra todo el año, porque son perennes, o sea, que les pedimos a los vecinos que nos ayuden, que no planten ficus benjamina ni cualquier otra cosa, nos vayan a las comunas, o nos piden telefónicamente, o por la aplicación, vea 147, que ellos necesitan un árbol en el frente de su casa, y nosotros le vamos, le plantamos el árbol que corresponde. Bien, ustedes, o sea, proveen ese servicio, les plantan al vecino. Lo que no tiene y que quiere, les plantan un ejemplar. Le plantamos y le podamos, si el árbol necesita poda, ¿no? Porque hay vecinos que dicen, quiero que me poden porque las flores me ensucian la vereda, me manchan la vereda, bueno, forma parte del ciclo biológico. Hemos llegado a recibir quejas porque las flores de jacarandá le ensuciamos la vereda, y nada más lindo que el jacarandá, ¿no? Y ese plan de forestación, ¿qué tiene en cuenta a la hora de elegir los árboles que necesita la ciudad de Buenos Aires? Bueno, tiene en cuenta un montón de, digamos, no cualquier árbol, es apto para plantar en la vereda. Cosas muy distintas en los espacios verdes, que ahí hay más amplitud de especies, ¿no? Pero, en principio, el árbol tiene que ser seguro. La seguridad está vinculada con la estructura que tiene el árbol, con la calidad de la madera, hasta con la velocidad de crecimiento. Cuanto más rápido crece el árbol, la calidad es de una madera menor, es más proclive a quebrarse con los temporales que tenemos cada vez más frecuentes. Entonces, primero seguridad, después tenemos que conocer bien el tamaño adulto que tiene, porque de acuerdo al tamaño que va a adquirir en su etapa adulta, digamos, es el lugar que le vamos a asignar en virtud del ancho de vereda, descalzado y demás. Que no tenga frutos carnosos o voluminosos o pesados que puedan dañarnos. Y también intentamos, además, que sea grato, que sea bonito. Que sea bonito. Tenemos una ciudad tan llena de ejemplares preciosos, que en primavera, en invierno, son hermosos. Hablemos de los espacios públicos. ¿Siguen plantando ejemplares hoy por hoy en un espacio que ya está, por ejemplo, cubierto? ¿Cómo es el mantenimiento? No, digamos, es muy distinto el mantenimiento del arbolado viario o de alineación o de calle, que ahí vamos reemplazando. De 2012 hasta ahora hemos reemplazado 27.000 árboles que estaban en mala condición. ¿Reemplazaste de sacarlo y ponerlo nuevo? Sacarlo y ponerlo nuevo, sí, sí. Porque el árbol tiene una vida útil determinada. O sea, a veces están secos y los sacamos directamente. Y a veces no están secos, pero están muy dañados. Se transforman en algo peligroso para la seguridad pública. Entonces los retiramos, los sacamos y los reemplazamos. Entonces ahí, en las veredas, tenemos que plantar siempre la misma especie para cada cuadra que está tipificada para toda la ciudad. O sea, hay 2.950 coronadores distintos. Cada uno tiene asignado una especie distinta. Y no son muchas las especies que plantamos. Son entre 20 y 30 especies. 20 son las más importantes y otras 10 son complementarias. En los espacios verdes es distinto. Hay una gran variedad, hay más de 300 especies distintas. Lo que no podemos plantar. El ficus benjamina que en la vereda nos rompe todo. En la plaza puede convivir perfectamente. No es que odiamos al ficus benjamina. Así que cada uno tiene que estar en el lugar que le corresponde. Porque si no es este... No, tampoco es todos contra el ficus benjamina. Otro ejemplar lindo es el palo borracho, que es hermoso. Sí, las flores rosas. Hay de flores rosas y de flores blancas. Hay de flores blancas también. El de flores blancas es el que es más gordito, más botella. Ese es el de flores blancas. Pero cualquiera de los dos rompe veredas de una forma escandalosa. Y a veces nos encontramos con palos borrachos que plantaron los vecinos. Porque encima es fácil de multiplicar de semillas. Cuando creció lo colocaron en la vereda y hace destrozos. Y no hay nada más lindo que en un espacio verde un palo borracho que es magnífico. ¿Y se tienen en cuenta las alergias también a la hora de elegir los árboles? Bueno, ese es un tema muy... bastante crítico. Es muy nuestro además eso. Sí, sí, somos muy quejosos. Somos muy quejosos. Ay, sí, por favor. Porque, por ejemplo, cruzando el charco en Montevideo hay más plátanos que acá en el centro. Y los monteviodos se quejan menos que nosotros, ¿no? Pero la alergia es algo que, bueno, eso los médicos alergólogos lo saben bien, se produce por el polen. Y todos los árboles tienen polen. Algunos más, otros menos. Entonces, es medio como un enemigo invisible porque no lo vemos y es el que nos sensibiliza para tener los procesos alérgicos. O sea, el gran, digamos, el que siempre la liga es el plátano. Porque el plátano es evidente. Porque no solo tiene polen, sino tiene esa pelusa que en un mes, durante un mes en el año, molesta. Pero después es un árbol magnífico. ¿Es un árbol autóctono o se trajo como otras tantas especies? Es decir, la ciudad de Buenos Aires, de los 371 mil árboles que tienen plantado en la vereda, el 99,9% son exóticos. No hay árboles autóctonos de nuestra zona. Hay árboles de la flora nativa. El jacarandá es de Tucumán, Salta y Jujuy. La tipa también, el apacho del noreste. Son argentinos, pero no son de la zona de Buenos Aires. Y después hay del hemisferio norte, hay de Europa, de Estados Unidos. En provincia de Buenos Aires hay muchos árboles frutales. Entonces, es una cuestión de seguridad y que recién te escuchaba decir el fruto carnoso cuando cae, por ahí hay un problema. Sí, siempre hay problemas. Puede haber pisa y se patina, problemas de higiene. Entiendo. Y además que el árbol frutal da la tentación de arrancarlo y dañar el árbol. Entiendo. Y requiere mucho mantenimiento. Por lo general son árboles que tienen una longevidad corta, que necesitan muchos tratamientos sanitarios. Y nosotros, los árboles de calle, queremos que sean sanos, que no tengamos que estar constantemente pulverizándolos porque no nos gusta echar la guisida, así sean los más inocos en la ciudad. O sea, tratamos de que el árbol, los granos árboles tienen mucha defensa para bancárselas solos. Entonces, las especies que elegimos son especies que están adaptadas a vivir en la ciudad, convivir con nosotros, con todo lo que le hacemos, pobrecitos, con el aire, con el smog, con el poco suelo que tienen, con la poca humedad. Y además son sanos. Entonces, son muy poquitos los árboles que empleamos en el arborado público. No podemos usar cualquier cosa. Me gusta este árbol, lo pongo porque es lindo, porque es autóctono. Tiene su razón. No, no, sí. Es una selección que se hace en base a un montón de criterios. Es una, digamos, selección multicriteria. Es más meticulosa de lo que nosotros pensamos. Evidentemente, es un trabajo de ingeniería. Ahora, ¿cuánto tiempo de demora tiene el vecino a la hora de pedir que le cambien un árbol, que le hagan la poda, para que tengamos en cuenta que el que quiera hacerlo, que se comunique con ustedes en la aplicación o en el número gratuito? Bueno, tenemos que partir de la base de que no tenemos una cantidad ilimitada de árboles. Este año vamos a plantar 12.000 árboles en la ciudad. Entonces, una vez que se acaban los 12.000, tenemos que esperar la próxima temporada para tener otros 12.000 árboles. La respuesta sí es en la época apropiada, que es esta. Para podar es, digamos, prácticamente muy rápida. Tenemos un sistema de poda, digamos, puntual, que el vecino tiene un problema con su árbol, nos avisa, nos hace el pedido. Y en una semana podemos estar inspeccionándolo e interviniéndolo, inclusive. ¿Rapidísimo? Es rapidísimo, sí, sí. No si nos pide, dice, quiero que me poden toda la avenida Biles Árfil, eso no, pero un árbol, sí, uno, o el propio, el del vecino. Pero no, porque a veces hay vecinos y dicen, no, quiero que me poden toda Emilio Lamarca. Y bueno, ya es demasiado. Bueno, aquel vecino que quiera saber más va 147 en lo que es poda y arbolado. Se encuentra incluso con programas que es Compromiso Verde, Escuela Salvivero, Padrinazgos, aquel que quiera. Disfrutemos más y mejor nuestros árboles. No, seguro. Y también, eso es importante, lo que vos decís, los vecinos pueden acercarse a las comunas y apadrinar un árbol. O sea, qué mejor que cuidarlo en el primer año de vida, que es el crítico. Claro. Entonces, digamos, es un... Si está seco, si le falta algo, llamar a quien... Y fundamentalmente regarlos. Regarlos. Porque, digamos... Mimarlos. ¿Cómo se merece? Sí, y mimarlos un poco. Exactamente. Y el programa para hacer con los chicos. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por permitirnos difundir un poco. Lo traemos para la próxima poda. Pero claro, el invierno lo traemos para la poda. Para la de verano. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima.